ya son dos años del acto terrorista cometido por el el n a la escuela de cadetes de policía general santander en bogotá donde murieron 22 jóvenes y 83 resultaron heridos un hecho repudiable como otros tantos que ha cometido y sigue cometiendo esa organización ilegal porque según analistas consultados ahora el el n es como tres clases de guerrillas en una la cual vive en función del dinero y no le importa la paz es un reportaje de alexander hoyola la territorialidad del ejército de liberación nacional el n la tratan de ganar desde las cárceles colombianas como lo muestra este vídeo tal cual lo hacen en algunas veredas municipios y capitales hasta donde llegan sus tentáculos para impactar con su propaganda política y la militar como ocurrió hace dos años con el accionar de los 80 kilos de pentolita en la escuela de cadetes de la policía general santander que dejó 23 muertos y más de 82 tampoco la fiscalía que nos ha dado reportes claros qué pasa si la cúpula del ln se atribuyó el hecho porque no ha avanzado la investigación sobre ellos porque no ha habido algo más contundente las órdenes de captura cobardes porque todos lo hacen escondidos todos son atentados principalmente hablando en el caso de los cadetes de mi hermano que eran estudiantes y eran niños sus armas eran unos lapiceros la guerrilla del ln sigue siendo un factor de perturbación un factor de ejercicio sistemático de violencia y que hay que volver a pensar en las resoluciones de este conflicto en una mesa de diálogos y negociaciones el ln es una guerrilla binacional está en colombia y venezuela ese grupo ilegal no es una estructura piramidal es decir cada frente es autónomo en sus decisiones el ln está organizado en el país en bloques tiene cinco bloques en todo el país los frentes no son unidades de combate los frentes son unidades de administración política y económica del territorio las unidades de combate que tienen ellos la constituyen las columnas los batallones y las fuerzas especiales en la única guerrilla y la que queda en colombia y latinoamérica pese a haber confundido sus ideales con los del narcotráfico la ven con poder pero en estos momentos con divisiones al interior de su estructura que la paz tiene que ser una política de estado que desestimula a muchos guerrilleros que terminan desertando como él primero que todo pienso mucha decepción pues pensé que era diferente pero no entre ser debe ser mejor ahora es peor si me entienden por qué no se ve como que fuera un un grupo geologuista no yo más se le ven el narcotráfico el matación y las cosas y realmente no no está muy bueno para mí un comparativo entre los dos últimos gobiernos colombianos está como resultado este indicador mediados del segundo mandato del presidente santos hacia el dos mil dieciséis el elenio podría estar en 90 municipios y luego de la salida de las faras el elenio ha venido viviendo una pequeña expansión alrededor de 120 municipios con una presencia permanente es evidente que el gobierno del presidente iván duque no los puede controlar y mucho menos derrotar sin embargo la cifra de 120 municipios genera debate hasta entre los académicos al hablar de la presencia en gerencia del elen estar en 140 municipios pero tener una comisión o tener un pequeño frente que tiene alguna incidencia en cuatro o cinco municipios pues no lo que no constituye un gran dominio territorial profesor qué expansión ha tenido el elenio en la costa caribe colombiana en el caribe particularmente no ha habido una gran expansión del elenio desde la salida de las farc ep el sur del cesar que es donde se quedó el elenio es un espacio no es nuevo lo tiene el elenio ha estado ahí desde hace mucho tiempo en territorios rurales el sur de bolívar tampoco es un espacio nuevo desde los 80 el elenio ha hecho presencia en esta región y quizá los nuevos espacios que han intentado ocupar son como le como le mencionaba la frontera en maicao al norte de la región caribe en la guajira para el investigador en el vadillo el centro de pensamiento un caribe las órdenes del comando conjunto central cose es uno sin embargo el actuar por ejemplo en la costa atlántica es como si fueran varias guerrillas o hay tres expresiones del eln que son muy distintas y que uno las lee y las lee como si fueran casi que tres guerrillas articuladas alrededor de un solo discurso y son la guerrilla del sur de bolívar que hace un acuerdo de un acuerdo de no agresión con las autodefensas gaitanistas de colombia un grupo que ellos han denominado como paramilitar tenemos a la guerrilla del sur del cesar que tiene un conflicto muy tradicional que no sorprende a nadie ataca normalmente al estado a la institucionalidad a la policía de carreteras y un tercer elenio en maicao que está más relacionado con el contrabando el elenio está haciendo dinero en venezuela en el narco minero secuestro y extorsión en el chocó al igual que en arauca ahora qué decir del negocio montado con el narcotráfico en el sur del país el que coge un kilo de mercancía tiene que pagar que como 30 mil pesos y si coge 30 arrobas de hoja tiene que pagar mil pesos por arroba mientras haya la presencia de cultivos ilícitos en estos municipios en estos territorios y que tenga incluso la imposibilidad a las fuerzas militares en ciertos puntos de acceder van a haber incentivos para que siga generando violencia si bien se calcula que tiene una actualmente una cantidad de 2.500 a 3.000 hombres en armas se estiman en unos 4.000 milicianos a lo largo y ancho del país que aproximadamente mil hombres se calculan que están de la frontera con venezuela el grupo armado el n es el autor del despreciable ataque el 17 de enero de 2019 con el ataque terrorista del el n a la escuela general santander se sepultaron los diálogos de paz este demencial acto terrorista no quedará impune y el atentado contra la escuela general santander por ejemplo también rompieron toda posibilidad de negociación en el pasado dado que crearon esta imagen de un grupo que no está dispuesto a negociar y aunque los comandantes del el n están refugiados en cuba las esperanzas de unas conversaciones de paz se podrían ver solo en otro gobierno de turno con el el n va a ser aún más complejo porque no sólo necesitamos a venezuela en la mesa de negociaciones sino que necesitamos a una venezuela capaz de rechazar la presencia del el n para el analista amaranto daniels el comando conjunto central del el n perdió la unidad de mando hace rato y las alianzas que ha hecho con los rastrojos y el clan del golfo en algunas partes la hacen ver más como una vacín o banda criminal al servicio del narcotráfico se ha comentado también de que en un momento dado el el n podría hacer alianza con las disidencias de la falta sobre todo se habla de esas alianzas en el catatumbo en la zona del catatumbo que fue ocupada por los helenos después de la salida de los frente de la parte víctimas del el n esperan que algún día paguen el daño y sufrimiento y no se repita lo de los excomandantes de las farc y es una de nuestras peticiones ante la ante la demanda que tenemos ante el estado que no se repitan que el estado prometa que nos van a repetir estas estas actuaciones es es doloroso es difícil de creer en ellos no se puede creer el ejército de liberación nacional una guerrilla con los mismos vicios que tuvo las farc sea oportuno hablar de paz con este grupo alzado en armas lo queremos tener sus opiniones en nuestras redes sociales facebook twitter instagram arroba testigo directo y si usted quiere conocer más de nuestras historias visítenos en testigo directo puntocom y suscríbase en nuestro canal de youtube dando clic a este botón porque te sigo directo a las historias son diferentes